La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria es una dirección que se encarga de los registros sanitarios a nivel país. Hemos acercado algunas recomendaciones y estamos trabajando muy de cerca con ellas. Esto tiene una importancia fundamental, en primer lugar, para estar a tono con la autonomía que requieren estos organismos reguladores a lo largo de todo el mundo y en la región en particular. Pero desde un punto de vista práctico, también nos sirve para elevar la categoría de nuestro organismo regulador de modo que las empresas farmacéuticas paraguayas que exportan productos fuera del país tengan un respaldo suficiente al tener una autoridad reguladora de mayor categoría. En esta semana también hemos recibido equipos muy importantes, consistentes en computadoras, en teléfonos celulares, en glucómetros, en detectores de la hemoglobina glicada, que es un análisis laboratorial que nos permite establecer el promedio de los niveles de azúcar en la sangre de pacientes con diabetes. Estas dos áreas son áreas donde pretendemos enfatizar mucho el cuidado a partir de aquí, porque así como otras enfermedades crónicas han sufrido realmente un coletazo importante, un impacto importante de la pandemia del COVID, dado que la asistencia aquí en Paraguay, como en todo el mundo, se ha reducido y realmente tenemos muchos problemas de salud mental y tenemos que retomar el cuidado y el control de nuestros pacientes con enfermedades crónicas y muy particularmente con diabetes, dado que como sabemos es uno de los factores de riesgo más importantes para las versiones más severas del COVID en particular. También esta semana hemos tenido realmente varias ocasiones de apuntar a concienciación sobre temas como el cáncer de cuello uterino, sobre el cáncer de próstata, y entre ellas también el día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad que básicamente convierte a las personas en inválidas desde el punto de vista respiratoria, está muy asociada al tabaco y hace que las personas no puedan desplazarse, muchas veces requieren oxígeno de manera permanente, se asocia también con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, se asocia también con disfunción eréctil, entre otras cosas. Y aquí tenemos unos gráficos que ilustran desde la mirada de los artistas del Instituto de Bellas Artes, que nos regalan su ingenio y su talento para poder expresar de alguna manera la importancia y el riesgo que tiene el tabaquismo en general y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con todas sus consecuencias. El día de ayer también tuve la ocasión de poder recorrer el departamento del presidente Ayes, el Bajo Chaco, hay una serie de intervenciones que el Ministerio de Salud Pública está haciendo ahí como institución, en otras ocasiones también con gran cooperación con la gobernación del departamento, con el apoyo también de los intendentes. Estuvimos haciendo un recorrido con el gobernador, con las autoridades sanitarias, también con la recepción por parte de algunos intendentes de la zona. Estuvimos en primer término en Benjamín Acebal, evaluando un poco las obras que se están llevando adelante ahí. Pasamos después por el hospital regional de Villa Ayes, que realmente está quedando muy hermoso y esperando también para poder proveer una atención muy digna a todos los ciudadanos del departamento e incluso del resto de la región occidental. Entonces estamos planificando ya el equipamiento, los recursos humanos y las obras de infraestructura han sido llevadas adelante por el gobernador. Pasamos después por el Centro de Salud de Puerto Falcón, que también está ultimando los detalles de una remuneración y una ampliación importante. Pasamos por Nanagua, que sigue creciendo. Hoy tenemos, gracias a Dios, después de mucho tiempo, niños que están naciendo en el Paraguay. Y finalmente terminamos nuestro recorrido por el Centro de Salud de METE de Tecue, que después de 40 años ha tenido una intervención en un lugar muy particular. donde se atiende a compatriotas y también muchas veces incluso a ciudadanos argentinos. Entonces, un recorrido realmente muy fructífero, muy auspicioso que hemos llevado adelante en la zona del Bajo Chaco. En esta semana también estuvimos visitando al presidente para hacerle saber de los detalles de la campaña del dengue, que en realidad ya está en plena ejecución a través de la concienciación de campañas. También haciéndoles saber del despliegue que ya ha tenido el CENEPA en general y su director en particular a lo largo de todo el país, recorriendo los municipios, las gobernaciones, estableciendo alianzas, proveyendo información estratégica que nos permita realmente avanzar. Y queremos una vez más trasladar el mensaje a la población de que tenemos que cuidarnos, tenemos que eliminar esos criaderos, que es la única forma efectiva de poder luchar contra el... También le informamos al señor presidente de algunas acciones que se están llevando adelante con otros organismos del Estado, entre las cuales destaco muy particularmente la que se ha llevado adelante con el Ministerio de Educación y Culto, donde incluso hemos incorporado contenidos a la malla curricular. Y también se han llevado adelante mingas ambientales como prácticas educativas con las familias en los hogares. Bueno, entrando un poco en la situación epidemiológica del COVID, siempre teniendo un contexto un poco más amplio mundial, lamentablemente vemos todavía un aumento de casos en la región de las Américas y en Europa en particular en esta semana hemos encontrado una vez más una nueva aceleración, particularmente en Brasil y Estados Unidos, en lo que hace a la región de las Américas. En Europa todavía la situación sigue en aumento, aunque aparentemente podría haber una pequeña desaceleración. Vamos a estar evaluando eso. En lo que respecta a la situación regional y una comparación con Europa, como mostramos ahí, Paraguay todavía se encuentra en una situación muy similar, somos más o menos el tercer país con la menor tasa de mortalidad. Aquí, sin embargo, hay que hacer un detalle muy importante y que creo que sirve también para enfatizar por qué es tan importante adherirnos a la medida, por qué es tan importante no subestimar a la enfermedad y por qué también hay que despojarnos de cualquier tipo de actividad de triunfalismo. El hecho de que las cosas hayan mejorado en un momento dado y que estemos en un momento de desescalamiento de medidas debería realmente aferrarnos más a todas las medidas de protección, dado que se ponen el riesgo. Pero aquí, para darles una idea de la importancia del virus, en muchos de estos países que tienen la tasa de mortalidad un poco más grande, estamos hablando de países como Perú, como Brasil, incluso como Estados Unidos, que no está aquí en este momento, el COVID ya representa hoy la primera o la segunda causa de mortalidad. Está por encima de las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, de la diabetes, del cáncer. Entonces, realmente eso nos da una pauta del tipo de amenaza de salud pública con el que estamos lidiando y nunca fue y no es hora hoy de subestimar a esta enfermedad. La situación en Paraguay en las últimas semanas es bastante preocupante. Vamos a ver un poquito si esta tendencia se confirma. Hemos tenido un repunte la semana anterior y esta semana también luce más o menos en esa línea de aproximadamente un 10% de aumento. Esto se da principalmente en los departamentos de Central y Asunción, pero también hay contribución de algunos departamentos particulares que voy a hacer referencia un poco más adelante. Y aquí podemos ver, por ejemplo, destacan particularmente el departamento de Cordillera y Misiones. En Cordillera, asfensas de Cacupé principalmente, y en Misiones un toque de atención muy particularmente a la ciudad de Ayolas. En Itapúa tenemos una segunda semana de descenso y vamos a ver en estas terceras semanas si esto se confirma plenamente. Aquí es importante realmente una vez más poder pedir el apoyo de la ciudadanía de estas zonas que hemos señalado en particular a los efectos de poder realmente contribuir con las medidas de protección, evitar la aglomeración. Cuidemos nuestras ciudades, si vemos gente que viene de otros lugares y no se abrieran las medidas, es realmente de interés de todos, no solo por la salud, sino por el proceso también de reactivación económica que podamos cuidar de nuestra y poder evitar realmente que haya esas transgresiones. El resto del país realmente se encuentra relativamente estable. Los problemas principales, como señalé, y el aumento promedio país se da en el departamento central y en la capital del país, donde ha habido un aumento superior al 10% en la última semana. Vemos cómo termina la semana en curso, pero también tiene un perfil más o menos similar. En el departamento central, el aumento de casos relativamente homogéneo, aquí destacaría solamente Lambaré, que es el único que ha superado su histórico en la última semana. No obstante, el toque de atenciones para todos los departamentos, para todos los distritos de central y ciertamente para la capital del país. Lo que tiene que ver la curva de fallecimientos sigue en franco descenso, pero aquí hay que tener en cuenta un factor muy importante. Recordemos que siempre el número de fallecidos o la curva de fallecimientos o la tasa, si se quiere, siempre tiene un descenso un poco rezagado respecto al número de casos. ¿Qué quiere decir eso? Que típicamente después de un aumento de casos, dos o tres semanas después recién se da un aumento del número de fallecidos. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso y creo que es oportuno una vez más volver a la base, volver a todas las recomendaciones que conocemos de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos y muy particularmente si tenemos síntomas sospechosos, no acudamos al trabajo, no expongamos a nuestros familiares y particularmente a los vulnerables hasta tener la certeza de si estamos con COVID o no. En lo que hace al departamento de Cordillera en particular, aquí les quiero señalar, pueden ver ustedes en la última columna cómo el departamento ha superado su histórico, alcanzó el mayor nivel de casos en la última semana y esto se ha dado claramente a expensas del distrito de Cácupe. Entonces, esto de alguna manera enfatiza la necesidad que tenemos de seguir en esa zona muy en particularmente adheridos a todas las medidas y sobre todo el riesgo que conlleva la aglomeración de gente, la llegada de gente. Instamos una vez más, al igual que como ha señalado el obispo Venezuela realmente este año, a vivir las fiestas marianas en nuestras comunidades, desde nuestras casas de distintas plataformas, no ir de peregrinación y estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con las autoridades departamentales, municipales y eclesiásticas a los efectos de poder monitorear qué va ocurriendo en esta situación y no descartamos otras medidas para poder hacer ese cuidado que necesitamos de todas las personas en esas zonas, tanto las que residen ahí como las que acuden o las que pudieran acudir. Bueno, en lo que hace al personal de Blanco, el descenso continúa, han descendido tanto los casos notificados como los casos confirmados. Recordemos que los casos notificados son aquellos casos sospechosos que se someten al test pero que aún no tienen un resultado y los casos confirmados son aquellos que ya tienen un test positivo. El descenso en las últimas ocho semanas ha sido progresivo. Este es un grupo de personas que miramos en detalle con lupa, que seguimos muy de cerca y que refleja siempre de manera fiel el comportamiento en la comunidad del virus, la circulación comunitaria, el nivel de circulación comunitaria. No obstante, estos también tienen a veces cierto rezago y bueno, las tendencias, como explicamos siempre, hay que valorarlas un poquito semanal, quincenalmente, incluso el periodo de tres semanas para poder tener una definición absoluta respecto a las tendencias. Aquí quisiera mostrarles un último gráfico, es un poquito cargado, pero solo para reflejar lo que ha venido ocurriendo este año y lo que ha ocurrido en los últimos siete años. Estos son datos proveídos por la Dirección de Vigilancia de la Salud a través de sus datos acumulados en los hospitales sentinelas y lo que nos permite es comparar tres virus muy frecuentes respiratorios. El virus incitial respiratorio, el de influenza, que en realidad son varios porque ahí tenemos influenza A, B, H1N1, entre otros, y el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, ¿verdad? Ahí lo que podemos ver es que los grupos de edad que son afectados principalmente, en el caso del virus incitial respiratorio, más del 80% afecta a niños menores de dos años, ¿verdad? Este es un virus típico de las estaciones de invierno, ¿verdad? El virus de influenza, bien que tiene cierta predilección por el invierno, pero se puede ver a lo largo de todo el año, afecta a los dos extremos de edad, los niños menores de dos años y las personas mayores de 60 años. La distribución después es un poco bastante homogénea a los otros grupos, ¿verdad? Y en el caso del SARS-CoV-2, claramente hay un predominio, más del 50% son personas mayores de 60 años y el otro 30% son mayores de 40 años. Aquí lo que es interesante señalar, además de la distribución por grupos de edad, es decirles que este año la contribución en cuanto a internaciones de enfermedades respiratorias por parte del virus incipital respiratorio de influenza ha sido muy marginal, muy baja, excesivamente, casi inexistente y que casi todos los cuadros respiratorios virales han sido ocupados por el virus del coronavirus. También para darle una proporción más o menos gruesa, al menos el SARS-CoV-2 produce cuatro veces más fallecimientos que estos virus que tenemos aquí. Entonces, realmente es importante tener en cuenta eso, evitar cualquier tipo de negación del triunfalismo. Aquí no estamos fuera de peligro. Lo que estamos buscando es adaptarnos a una situación que va a estar aquí por mucho tiempo, a la convivencia con el virus. Menos restricciones implica más esfuerzo en las medidas de protección. Debemos hacerlo. Podemos salir, hagámoslo responsablemente y de acuerdo a los protocolos. Cada vez que intentamos engañarnos a nosotros mismos o a alguna persona, lo único que estamos haciendo es perjudicando el propósito de proteger a la población en general y a las vulnerables y sobre todo los esfuerzos de reactivación económica. Así que instamos instamos realmente a toda la población a poder aferrarnos a la medida que todos conocemos hoy más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las consultas de los medios de comunicación. ABC Cardinal, ABC TV. ¿Qué es lo que más sube ahora mismo? ¿Tasa de contagio de internaciones o de mortalidad? Claramente lo que más sube o está elevándose son las tasas de contagio, un poco las tasas de hospitalización, pero las tasas de mortalidad como expliqué antes o mejor, el número de fallecidos si se quiere, siempre tiene un rezago de dos o tres semanas. Entonces, eso nos estamos notando en este momento. De hecho, la duplicación de casos y de fallecidos hoy está por encima de 80 días, pero es de esperar con estas tendencias alcistas de la semana anterior y de esta hasta aquí que eso pudiera cambiar, digamos. Siguiente consulta, ¿podría ser posible que Paraguay ya haya entrado en la segunda ola de COVID? No, creo que es muy prematuro, necesitamos algunas semanas para poder confirmar esta tendencia, también si hay una aceleración significativa del número de casos, pero obviamente siempre existe una amenaza importante y sobre todo estos números que se están elevando son un toque de atención y muestran claramente que lamentablemente es visible el proceso de relajación de muchas personas y vemos claramente que hay no adherencia de algunos sectores. creo que es absolutamente fundamental entonces que volvamos a lo básico, a la adherencia, al uso de mascarilla, al lavado de manos y la distancia física. Red Chaqueña de comunicaciones, ¿qué reporte de toma de muestra de COVID a comunidades indígenas del Chapo tiene el Ministerio de Salud? Bueno, ahí tenemos un reporte que nos muestra una tasa alta en algunas comunidades, también tenemos un número de fallecidos que es importante ante mucho ello también tiene que ver con una resistencia a la toma de muestras y a la entrada incluso de personal en algunas comunidades. Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo a través del diálogo y respetando siempre la interculturalidad de poder llegar a ellos de una manera efectiva, poder hacer esos testeos, poder ayudarlos también con el acordonamiento del virus. En este momento tenemos un número un poco más favorable en algunas de estas comunidades que han pasado por brotes importantes, pero el monitoreo es sostenido. Consulta de Radio 1000, ¿fue correcto enviar un mensaje positivo a la población teniendo en cuenta que hay sostenido el número de contagios en Asunción y Central? Bueno, el Ministerio de Salud Pública y en mi caso particular siempre va a mostrar los datos como son, sean estos positivos o negativos. y siempre hacemos cuestión de despojarnos de cualquier tipo de aire trinfalista, ¿verdad? Mostramos los datos como son y como hoy le mostré, así como hemos mostrado datos alentadores en la última semana, hoy estamos mostrando algunos datos que son preocupantes y por eso instamos a la ciudadanía realmente por su propio interés, por el interés colectivo, por el interés tanto de la salud como de la reactivación económica, que sigamos adheridos y más férreamente a las medidas de protección de la Virgen. Una consulta en conjunto entre Radio 1000 y el 13 respecto al tema de la ACUP, ¿ya se tomó la decisión de volver a fase cero los días cercanos a la festividad de la Virgen o queda así como hoy con fricciones y a cargo de la ciudadanía? No está todavía tomada, sin embargo, es una posibilidad franca, ¿verdad? Va a faltar un poquito una nueva conversación con las autoridades eclesiásticas de la gobernación, de la municipalidad, el interior, del interior, pero es algo que está contemplado desde el inicio como una posibilidad, estaremos analizando también lo que viene ocurriendo desde hace un par de semanas y este fin de semana, así que es una posibilidad franca. Radio La Unión, la Organización Mundial de la Salud dice que cierre de las escuelas es inespectivo, ¿qué se debe, que se deben reabrir? ¿Cuál es la conclusión al respecto? Bueno, ¿qué hay que analizar siempre con cautela? Hay mucha evidencia científica respecto a lo que ocurre con las escuelas y es bastante compleja, hay que procesarla con cuidado. A lo largo del tiempo, muchas de las medidas que tomamos frente al COVID han ido cambiando. Alguna información se ha acertado, otra se ha procesado, se ha rectificado incluso en unos casos, ¿verdad? Para darle una noción de la complejidad que tiene, no es lo mismo el contagio en niños pequeños que en adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Y además hay que analizar realmente los resultados de aquellos países que han mantenido abiertas las escuelas. También hay que juzgar en el balance del riesgo-beneficio el impacto negativo que tiene sobre los niños y adolescentes en términos de salud mental y de la propia educación que las escuelas permanezcan cerradas. es una decisión muy compleja y nosotros tenemos unos meses para poder seguir analizando la evidencia científica que va surgiendo y además la experiencia de otros países. Esos insumos el Ministerio de Salud va a llevar a una mesa mucho más amplia donde necesitamos conversar con el Ministerio de Educación, con los educadores, necesitamos conversar con el sector público. Buen día a toda la teleaudiencia de edición matinal en instantes retomamos la información que tiene que ver con la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. 8 de la mañana con 24 minutos temperatura de 24 grados para arrancar con toda esta jornada de viernes 20 de noviembre del año 2020. ¿Cuál puede ser la consigna de hoy para distender un poco la semana? Tenemos ahí unas cuantas ideas pero ¿qué les parece si marcamos un corte y en el próximo le invitamos a ustedes a que se sumen a esta... ...4 grados hablamos ahora recuerdan de este caso el mega asalto que se producía en zona de Caazapá durante el cual los malvivientes se llevaron la soma de más de 1.300 millones de guaraníes. Según las investigaciones algunos elementos nuevamente y lastimosamente embarra a la Policía Nacional porque aparentemente dos meses antes de que se concrete el atraco sí, los malvivientes avisaron a las fuerzas del orden así mismo volvieron a dar aviso días antes del golpe. Pese a esto el hecho se concretó y el botín fue millonario. Ellos tuvieron una pequeña falla donde no dejaron precedentes ustedes saben cuando la policía recibe o cualquier persona recibe una cosa fuera del lugar tiene que hay lugares para informar ya sea por escrito por teléfono cualquier forma de comunicarle ya sea a los superiores o al ministerio público o cualquier otra ya sea al jugado igual pero en este caso ellos no no como ni no llegaron hasta esa distancia entonces por eso fue el cambio como así también como te dije envíen a cargo del asunto interno a la policía y otra nota a la justicia urinaria. Nosotros tenemos mil seiscientas personas en total de las cuales mil trescientas son las que cuya lista remitimos Inconforme porque no nos dio por las soluciones del subsidio a esos que no calificaron para la SEM vamos a buscarle una solución él dice que lo que recibieron los de Ñangarecó y Putivó nos van a recibir y el de ahora entonces yo no voy a poder recibir no va a quedarse ninguna persona en este caso sin recibir el subsidio mañana de muchas informaciones ahí está nos escuchamos bien mañana de muchas informaciones y también consejos para vos que estás del otro lado y esto es una buena noticia una excelente por cierto porque primeramente Bristol es la mejor casa electrodomésticos del país y ya estamos en contacto con nuestro amigo Diego Chamorro gerente de marketing de Bristol hola Diego ¿cómo te va? buen día hola Alexis hola Sol un gusto hablar con ustedes bueno comentanos Diego ¿cómo es esto que yo me voy a comprar bueno cualquier artículo de Bristol y además tengo un vale para cargar combustible estamos intentando con Alexis entender y la verdad que estamos sorprendidos bueno les comento porque realmente es una promo pero fantástico en realidad funciona así toda la gente hoy solamente hoy viernes 20 tiene que acercarse a cualquier sucursal a todos los locales adheridos de bancos y robados por esta promo ¿verdad? cargan a partir de 100 mil guaraníes y reciben un vale de 100 mil guaraníes que voy a mostrar acá ahí pueden ver un vale de 100 mil guaraníes y miren como tiene acá 100 mil ¿por qué? porque esto vale exactamente lo mismo que un billete de 100 mil guaraníes en Bristol te acercas cargas ponele 150 mil guaraníes por decirlo o 100 mil guaraníes entonces el playero señor aquí tiene su vale solamente por hoy ¿qué tiene que hacer después? acercarse a cualquier sucursal de Bristol ya sea hoy o hasta el 5 de diciembre y esto directamente entregar como efectivo entonces por ejemplo compro un microondas de 300 mil entonces ¿qué hago? si quiero comprar el contado 200 mil guaraníes en efectivo y 100 mil guaraníes con el vale esto vale 100 mil guaraníes entonces un producto de 300 mil lo llevé con efectivo solamente 200 mil y 100 mil con este vale así que realmente está creando un ruido enorme en todo el mercado realmente es una promo que la gente ya de días acá están preguntando y preguntando porque todas las semanas se estuvo amplificando esta promoción y realmente es una locura lo que estamos viviendo y la gente puede aprovechar y quiero decir algo más encima comprando en Bristol participan en la promo tus sueños se pueden ganar una Hilux 2021 full equipo cero kilómetros con tanque lleno por un año y además 50 mil guaraníes en efectivo imagínense lo que es todo eso es decir Diego yo me voy a cargar combustible me regalan un vale de 100 mil guaraníes así mismo y a propósito de eso también ya aprovecho de paso los increíbles descuentos de Bristol así mismo o sea y esto quiero decir algo muy importante Alexis estás ahí contando entre líneas algo sumamente importante no es que este vale va a servir en bueno estos productos viste famoso cuando entran a una tienda te dicen no señor estos son los productos en promo hay tipo en una esquinita ubicadas digo en el shopping bueno yo quiero esto bueno acá en esta esquina tener lo que está en promo no esto puedo utilizar en cualquier producto todo lo que te veas en el salón todas las mercaderías que tenemos visto están habilitadas entonces no hay límite esta promo realmente espectacular y mira el ruido que está generando en las redes sociales como nos están escribiendo las llamadas que estamos recibiendo realmente es una locura lo importante resaltar Diego es que a veces la gente pues última hora y dice que buena esta promo voy a pasar mañana voy a pasar no sé el fin de semana no hoy es el día y hay que aprovechar oye así mismo es hoy así que a toda la gente que está viendo lo hacemos en la convocatoria acérquense ya ¿verdad? ojo que estos vales se pueden acabar esto se puede acabar así que no esperen para las últimas horas del día acérquense lo antes posible a casi cualquiera de las estaciones de servicio de barcos rodados realmente pueden ingresar a la web ahí pueden ver las bases de condiciones de todos los locales adheridos que son casi todos prácticamente y van a recibir este vale así que realmente les esperamos a todos en barcos rodados y luego en Bristol para que lo puedan aprovechar y repito ¿hasta cuándo se puede utilizar este vale? se puede utilizar a partir de hoy y hasta el 5 de diciembre yo ya estoy pensando en una estrategia por ejemplo para la gente que tiene dos vehículos en su casa los dos van a cargar hoy son 200 mil guaraníes es un negocio ya te compras un plasma un LCD un Smart TV y que ahí estás mencionando televisores que evidentemente mucha gente quizás va a comprar al crédito y ahí me estás llevando a una información importante también que dará a la gente esto se puede utilizar para compras al contado o al crédito entonces ¿qué pasa? si yo quiero llevar un televisor que tenemos televisor a cuotas de ponerle 69 mil a cuotas de 89 mil bueno esto te sirve exactamente cómo vas a estar pagando parte de ese crédito esto es para compras al crédito al contado cualquier producto cualquier marca no haya que una selección no solamente estos productos así que realmente es sensacional otro dato muy importante es para compras a partir de 200 mil guaraníes que excelente Diego muchísimas gracias por esta información la gente que está mirando C9N ahora mismo se está yendo a cargar combustible eso espero y esté listo para formar parte también de esto espectacular porque finalmente es un regalo es un descuento un regalazo importantísimo que hacen desde Bristol así que muchísimas gracias y éxitos a todo el equipo muchísimas gracias solo Alexi un abrazo grande y gracias por el contacto y bueno a la gente les esperamos por supuesto que puedan aprovechar esta promoción Bristol es la mejor casa electrodomésticos del país bueno novedades en el ámbito policial millonario asalto Judith colexa con todos los detalles si y ya inmediatamente Alexi Sol compartimos con ustedes las imágenes de circuito cerrado de este local afectado que está aquí en Fernando de la Mora departamento central estamos exactamente aquí sobre la avenida acceso sur y Zabalacue para que tengan ustedes una idea de la ubicación de este local afectado por segunda vez visitado aparentemente en menos de dos meses por un mismo delincuente esto lo corroboraría las imágenes de circuito cerrado la primera imagen es la actual que estamos repasando que si me confirma la producción vamos a hablar sobre ellas del momento en que ingresa precisamente el delincuente armado pero de una manera tranquila hasta este local de cobranzas tengo entendido que fue un poco pasado el mediodía y con arma en mano intimida aquí a las personas que estaban a cargo y ya inmediatamente les pide que entreguen toda la recaudación voy a acercar aquí hasta la dueña que está atendiendo por cierto a ver qué nos puede decir con respecto a este robo el perjuicio que le generó ¿verdad? por lo que se puede observar incluso en el segundo video también este mismo delincuente habría pasado del otro lado ¿qué tal señora? estamos en vivo para C9N hemos visto en los videos que fueron víctimas durante las últimas horas un asaltantes sí, por segunda vez ayer en clavado dos meses el 19 de septiembre fue la primera vez que vino y ayer clavado vino otra vez la misma persona la misma ropa de la misma manera es increíble cómo se puede animar atando la primera vez estaba mi compañera sola porque yo estaba a reposo ayer el vino entró como si nada yo pensé que era un cliente yo le saludé le dije hola y a ella directamente llamé su arma tapó con la manga de su abrigo que tiene acá y me dice en guaraní me dice yo tenía plata en mano porque yo estaba a punto de ir a depositar y me pidió que le dé la plata y yo le di lo que tenía en mi mano y después me dijo que le dé todo lo que había en la caja todo el tiempo apuntándome y moviéndola sube arriba acá del mostrador sí, así se nota muy bien en el video que hace esto y me dice dame todo dame todo lo que haya ahí y yo me quedé en shock y literal le di todo lo que yo tenía porque yo lo único que quería era que se vaya no había forma de resistirse ¿ustedes estaban solas? estábamos solas parece lo que nos está estudiando porque nosotras acá increíble porque nosotros estamos acá en plena vida de todos en plena vida de todos y imagínate que la misma persona venga en dos meses clavado es increíble la potencia que te da después de lo que nosotros estamos saliendo de la crisis de la pandemia de todo todo lo que uno se sacrifica y venga un pelotudo y te lleve todo de una uno se da impotencia realmente a mí me da impotencia que se le agarre quiero que se le haga algo no puede ser no puede ser que así estemos estamos ¿por la cara durez de que haya sido la misma persona según lo que usted analizó en el video? no es que haya sido la misma persona sino que haya prosiguió de la misma manera en la misma manera este vestido increíble a mí yo no puedo creer yo no puedo creer sinceramente ¿en esta primera ocasión que ya habían hecho su denuncia? hicimos la denuncia hicimos la denuncia el seguimiento no se hizo no hicimos tan público no creímos que no iba a volver a suceder sinceramente no creímos ¿cuánto se llevó? ayer se llevó casi 4 millones la primera vez se llevó 8 millones ayer se llevó 4 millones imagínate la pérdida ¿ya conoce el movimiento usted? ¿qué van a hacer ante esto? y justamente vamos a hablar con mi familia porque el negocio es familiar vamos a hablar vamos a ver cómo vamos a intentar salir de esto pero nos dejó en la quiebra nos dejó en la quiebra no sabemos cómo vamos cómo nos vamos a reponer queremos que se haga el seguimiento eso es lo único que queremos que se haga el seguimiento y no puede ser que gente así esté libre porque por la zona hay unos cuantos asaltos sinceramente a nosotros nos tocó dos veces el negocio cerca dos veces también y no sé si es la misma persona pero el nuestro sí fue el mismo mi nombre es Clara Clara Hílera ok mucha fuerza Clara contándole entonces cómo se dieron los hechos en esa primera imagen cosa que de lo que pasó hace dos meses Alexis Sol se puede ver que este delincuente cumple con las mismas características precisamente del que ingresó ayer aquí al local para robar porque prácticamente está vestido de la misma manera es lo que nos explicaba acá Clara incluso en esa primera ocasión hace dos meses él pasa del otro lado al mostrador y a punta de arma de fuego les termina robando de todo volvió ayer aparentemente el mismo delincuente pero esta vez acá desde este lado nomás ya se animó a cometer el robo llevándose esta millonaria suma y dejándole un gran perjuicio a estos trabajadores Judith a propósito de lo particular por tratarse de un mismo delincuente que ya perpetró el asalto dos veces es una zona de mucho movimiento jurisdicción de la Comisaría 11 de Arroyo Seco la avenida Sábalas Cuev la zona de Fernando Lamora el acceso sur el movimiento es intenso estaciones de servicio muchísimos locales comerciales tendrían que tener un poco más de resguardo ahí está la estación de servicio que te menciono del otro lado hay otra de sucursal bancaria supermercado movimiento ahora lo que falta es eso Judith más presencia cuál es la situación porque uno le escucha desesperada a esta mujer decir uno se mata trabajando en medio del contexto de la pandemia y viene un sujeto que encima tiene la cara dureza de robarte dos veces bueno un seguimiento evidentemente primero en este caso teniendo en cuenta que ya ocurrió en perjuicio a este local hace dos meses y estamos hablando de un mismo delincuente un mismo asaltante que regresó para cometer otro atraco es porque evidentemente ya conoce la vulnerabilidad del local que están solas aquí estas jóvenes atendiendo y por eso regresó y no se le hizo ningún seguimiento a las imágenes que trascendieron hace dos meses porque haciendo un análisis Alexis las imágenes son bastante claras y nítidas son a colores podrían trabajarse a partir de ellas para poder identificar a este delincuente y cuál es la acción de las autoridades eso es lo que nos preguntamos ahora que es terrible reiteramos esto que ahora trasciende con estas imágenes esperamos que al menos esta vez haya novedades gracias Judith hasta luego bueno le damos seguimiento de hecho Blanca lo está haciendo guarda relación con el homicidio de un ciudadano brasileño en nuestro país exactamente Blanca ¿cómo estás? buen día muy buenos días compañeros audiencia de C9N y bueno hacemos el seguimiento de este crimen horrendo que saltaba a luz en la madrugada del sábado con el hallazgo del cuerpo de hasta ayer una persona que su identidad no se podía confirmar pero ya está confirmado que es Paulo recente neto ciudadano brasileño hay avances en la investigación pero básicamente en relación a lo que significa la vida de Paulo ayer hablábamos de que el mismo no era estudiante del marido auxiliadora posteriormente accedimos a un documento en donde él pagaba una cuota en la universidad San Sebastián de San Lorenzo de un millón ochocientos mil guaraníes en noviembre del año pasado pero esa universidad manifestó que él no se había matriculado este año estamos aguardando la confirmación de otra universidad comisario mientras tanto ya damos a conocer las imágenes de circuito cerrado le pido a la producción si podemos ir por el video uno llegada de los homicidas a la zona de Remanso las cámaras que estamos viendo son del acceso hacia la zona de la pescadería es un acceso que se conoce que es hacia la Trachaco camino a la pescadería justamente en esa cuadra donde entran va a entrar ese vehículo que estamos mostrando ahora va a entrar a la izquierda tenemos imágenes justamente ahí en ese momento donde detectamos que el acompañante del conductor lleva una remera de color granate y aparentemente en esa imagen no se vio bien pero veíamos algo blanco por el pecho pero después vimos que de hacia la zona donde él ingresa salen dos personas caminando y ahí ya vimos pudimos detectar que era la misma persona por la remera que se veía bien porque el vehículo que fue incinerado ellos llevaban con la ventanilla abierta ahí en ese momento el cuerpo de paulo ya estaba en el baúl si ya estaba y sin signo de vida o sea ya ya estaba muerto ahí vemos el momento de la salida esto sería aproximadamente las 3 y 20 más o menos ahí vemos la salida y presten atención compañeros en los detalles el primero no van juntos con el salido si justamente aparte de eso aparte de esta imagen la característica física y más o menos la vestimenta dio la persona que nos dio la persona que vio cuando empezaron a prenderle fuego al vehículo por eso también buscamos y encontramos por suerte estas imágenes que para nosotros son importantes porque a través de ustedes los medios vamos a solicitamos que si alguien le conoce para identificarle compañeros si podemos empezar de nuevo este este circuito 2 de la salida y les voy a y les voy a ir diciendo el momento exacto porque ven que cuando ellos pasan este es el momento de la entrada ahí ese es el video de la salida y les voy a dar una voz de alto para que paremos en un momento dado el video para que tengan una idea de la persona que está viniendo al frente sería corpulento está en buzo y más o menos allí paramos pareciera una una chomba que tiene esta persona podemos retroceder esa parte pareciera que tiene una chomba granate y un gafete en el pecho dos imágenes tenemos justamente esta es uno donde se ve menos esa característica de la ropa que dijiste un poquito unos segundos más corremos unos segundos más corremos allí se nota que tiene un gafete colgando del pecho y pareciera una chomba una bata una bata porque dos imágenes se ven bien uno con la entrada porque ahí la cámara le da casi directamente hacia él por eso pensamos calculamos que es una bata comúnmente o normalmente usan los estudiantes y los doctores que coincide con una fotografía que vivimos en las redes sociales de una de las facultad en la cual él estudia ahí lo que se puede ver perfectamente es un gafete tipo de esto que te da en los seminarios un colgante de identificación serían dos personas jóvenes aparentemente sí hay imágenes y más detallado y más lento que vimos donde más o menos podemos definir que casi la misma edad entre 36 y 37 años más o menos aproximadamente tiene que es la misma edad que tiene también Pablo la víctima y ahí vemos otro detalle Alexis Sol es que el de atrás tiene unas características físicas muy particulares muy particular flaco y aparte la forma de caminar que calculamos que ahora que está saliendo en los medios alguien que le conoce fácilmente le va a identificar por eso justamente definimos o calculamos y publicar todo esto tendría una dificultad al caminar en la rodilla izquierda calculamos que es o si no es su forma particular o por la dificultad o por la forma de caminar porque ahí justamente se le cayó el pantalón y vuelve a alzar puede ser también que sea una forma particular tanto de usar el vaquero flojo y la forma de caminar con ese tipo de vaquero estamos hablando que esto cuánto tiempo más o menos de acuerdo a la línea de tiempo que ustedes elaboraron habría demorado en deshacerse del cuerpo y salir caminando desde que ingresaron desde que se ve de que ingresan en el vehículo y salieron a pie 22 minutos 22 minutos hasta que llegan hasta este sector y hasta ahora no tenemos confirmación si alguien fue a rescatarlo o ellos de ese lugar llamaron a alguna empresa para que los traslade justamente por eso el personal sigue trabajando en el lugar porque ese ese lugar va y sale o sea esa calle sale en la ruta principal que la ruta no es y de ahí a la zona recordemos compañeros que la última vez que fue visto con vida paulo neto fue aproximadamente a las 16 horas la casera lo habría visto salir el comisario sí justamente más o menos a esa hora fue la última vez que inclusive se le vio vivo a paulo y ellos aparecen no no se condice con el horario real de entrada en las 14 las 02 14 como dice ahí no se condice porque no no las 3 de la mañana las 3 de la mañana y la gente que vio en el lugar lo que ocurrió dicen que ellos llegaron aproximadamente 3 y 10 sí 3, 3 y 10 3 y 16 pero también lo que recién dijiste el referente al horario calculamos que definitivamente es más la hora que salieron ellos a pie calculamos también de repente que no pueden ser pero desde las 3 hasta las 5 de la mañana observamos y eran las únicas personas que salieron a pie de Asia es el lugar donde ingresa el vehículo por eso que tenemos bien definido que estas fueron las personas quienes se fueron a abandonar el cuerpo y quemar el vehículo comisario llama la atención y por último la mudanza de Paulo Resende Neto de San Lorenzo a la zona Loma Putá atendiendo que aparentemente lo último que tenemos y vamos a confirmar con la producción que él sí se inscribió en otra tercera universidad que queda aquí en San Lorenzo bueno según los datos de la persona con quien hablamos que vivió mucho tiempo en un inquilinato era una persona desordenada Pablo aparte de desordenada era una persona farrista no se quedaba entonces como una señora sola vivía también ahí en el lugar él no le gustaba porque llegaba a mala hora o llegaba a las 3 de las 4 de la mañana según la señora posiblemente era adicto entonces habló con su hijo y debatieron y le definieron de que mejor es que salga porque una persona que no se maneja bien a lo mejor trae mala yunta entonces por eso es que le pidió que abandonaran ya la casa sin ningún inconveniente pero habiendo tantos alquileres acá también en San Lorenzo ¿por qué volver a la cercanía de su antigua universidad? Sí lo que pasa es que según una persona un compañero ellos él se había quedado encargado en una casa de los familiares de alguien del entorno dentro de los estudiantes que era hacia la zona de Loma Puita después hace 15 días más o menos alquiló esa casa donde esa pieza donde la última vez se le vio con vida alquiló por 500.000 guanis y hacía 15 días que recién entró en ese lugar eso coincide con la versión de queda que anteriormente vivía en una vivía se quedó encargado en una casa inclusive moderna la casa tenía piscina pero por lo visto ahí otra vez tuvo problemas por eso no sé si le pidieron porque todavía no ubicamos esa casa salió otra de ese lugar y vivió en ese inquilinato donde la última vez se le vio bueno seguimos el perfil de Pablo y de acuerdo a los datos que tenemos él tiene fecha de nacimiento 1984 él fija como lugar de residencia la zona de Loma Puita de acuerdo a sus datos personales tiene cédula paraguaya él es oriundo de la zona de Mato Grosso según los registros que se tiene en nuestro país él vuelvo a repetir viviría en la zona de Loma Puita y sus entradas él es divorciado sus entradas al país datan desde el 2017 perdón vamos otra vez para acá sus entradas su movimiento migratorio salió del país tiene salida del país más no ingreso comisario vemos 2016 él salió del país tiene muchos movimientos migratorios vía aeropuerto no tiene en algunos años tienen salida pero no tienen entrada pero acá tenemos que tener en cuenta también que las entradas por el tratado Mercosur pudo haber ingresado por por Ciudad del Este entonces muchas veces si se va a quedar mucho tiempo a lo mejor no hacía migraciones pero también hay otro detalle que como ciudadano paraguayo él ya no necesita tampoco hacer esos trámites de entrada porque entra como ciudadano paraguayo bueno y su último movimiento migratorio es de entrada a nuestro país el 1 de febrero del 2019 y a partir de ahí no tiene movimientos migratorios hay un número de teléfono para dar el 57 67 00 departamento de investigación de delitos de central porque pudieron tomar un taxi un Uber o alguna de esas empresas justamente teniendo en cuenta el horario y ahora que me hace acordar justamente era eso de que de repente no pudimos hablar con muchos taxistas pues no se quedan porque justamente ahí sobre la ruta principal la ruta 9 hay una parada de taxi casi en la esquina mismo y pudo haber tomado eso teniendo en cuenta el horario y ahora con estas imágenes que difundimos pedimos a que cualquiera que tenga información sobre la identidad de esta persona nos llame bueno las características físicas son personas que aparentemente tendrían una altura importante más de un metro 60 70 parece por lo menos el primero que vemos en imágenes tenía una una suerte de chomba granate un gafete una especie de buzo con una franja blanca al lado al costado izquierdo y el otro estaba aparentemente de jean de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado se garantiza la reserva de información si por supuesto justamente siempre apostamos a eso apostamos a que el que llama y nos diga nos da la información de que en la absoluta la reserva va a mantener por supuesto su identidad reiteramos compañeros 57 67 00 aquella persona que guarde algún tipo de información o resguarde a estas personas a estos asesinos podría ser sometido a un proceso judicial por lo cual sería interesante también que faciliten los datos a la policía nacional lo antes posible pero hablamos de la persona que resguarde aquel que lo vio o que lo subió quizás a su taxi a su Uber podría facilitar 021 57 67 00 gracias Blanca completo como siempre será hasta la próxima no chau Gracias por ver el video Bueno, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Nos trasladamos hasta el Alto Paraná, rígidos controles migratorios. ¿Qué tal Joel? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sol, ¿qué tal? Saludos a Alexis, a los televidentes y estamos mirando lo que va a ser esta nueva implementación también en el sistema migratorio aquí en la zona de la aduana paraguaya, en el micro centro de Ciudad del Este. Un sistema moderno para el ingreso y salida al territorio nacional, sobre todas las cosas también, esto que va a agilizar esos trámites para las personas que ingresan caminando de una u otra manera también y tener el acceso controlado de los turistas y también de los compatriotas que de otra forma salen caminando hacia el territorio brasileño. Uno se pregunta, hay dos sistemas distintos. Este es para el código QR, este es para el sistema ticket. Cuando uno ya va abandonando el país también, este sistema va a estar funcionando. Dentro de poco vamos a guardar también esa comunicación oficial. Están ajustando los equipamientos para ya entrar en funcionamiento en los próximos días. De acuerdo a lo que tenemos también informaciones aquí en la zona primaria del Ponte Internacional de la Amistad, compañeros. Joel, entonces este es el equipo para mostrar nada más. Obviamente hablamos de un equipo bastante tecnológico a comparación del sistema que de alguna manera ahora se está utilizando. ¿Uno qué va a tener que hacer para reiterar nada más? ¿Cómo va a ser el proceso dinámico, más rápido y con todos los datos que seguramente ya se van a poder almacenar? Es así. Aquí uno, por ejemplo, tiene toda la explicación. Ya tiene que introducir su cédula de identidad, tiene un código, si tienes pasaporte también. Ya te identificas aquí y ya posteriormente te da el acceso para ingresar al territorio paraguayo o de repente ya también es salir más rápidamente hacia el territorio brasileño. Esto va a agilizar ese masivo movimiento cuando llegamos a fin de año, por ejemplo, el trámite migratorio es un poco más complicado por las largas filas. Y esto ya va a agilizar más ese trámite. Entonces es lo que se trata de implementar a partir de la próxima semana según los datos que tenemos aquí nosotros. Por ahora, entonces, ¿cuál es el proceso? Por lo menos estos días, los trabajos que se están realizando, ¿cuáles son? Los trabajos que se están realizando es ajustar, explicar a las personas que se acercan aquí en el lugar y de cómo va a funcionar este sistema. Entonces, de esta manera ya vamos preparando también a las personas que de una u otra forma van a estar circulando por la zona y también tener ya esas informaciones precisas y detalladas. Exactamente. Bueno, esperemos que esto también agilice, ayude y se sigan haciendo los controles bastante estrictos en ese punto del país. Gracias, Joel. Hasta luego. Bueno, atención con esta historia. Este hombre tiene 80 años, vive en San Lorenzo y hace ya un tiempo considerable no cobra su pensión de adulto mayor. ¿Por qué? Porque registra, se registra como fallecido según las autoridades. Es por eso que hoy se hace esta movilización mediática también para recibir una respuesta. Esta es la humilde vivienda de Don José, quien junto con su esposa ocupan desde hace 50 años aproximadamente aquí en el barrio Santo Tomás de San Lorenzo. Ahora reclama que desde hace algunos meses no está cobrando su pensión de adulto mayor y que figura como persona fallecida. Era 80. 80. ¿Harema y coja hueco coape San Lorenzo? Oye, poco cogele hace varias, en el barrio cogele 65 años bajeló hace varias. Porque yo voy a ser el marco, pero... Certificado. Porque tiene nacimiento. Nacimiento. A esta, yo, a esa, porque no ya puede que no es el mercado. y no puedo seguir en teoría de botella o mía porque se condenó a corremón a mí se mantiene porque por rico la situación de cobra y mía cuelan de pensión de adulto mayor y haría cura haría curaja operado es fallece jaja ya que tal vez se hacen de cual ella trita de moda o pego a puerte y más sobre qué o para mí yo sé sacó julio ya no va a ver yo sé julio ha curado cuando para mí a recudir con la de james pero de para ir a paraíso ¿Qué? ¿Qué? Esa amiga hacienda, pero para... Ya sé, no hay caso sin abogado. Dice, el marido no tiene abogado. Dice, porque... ¿Qué? Tenta veces entre dos y como hubo pasajas de origen. Aprendí artículos. Ella me da tortilla a mi coya. Opece yo, pues, y 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 yo. Hace doce meses no cobre su pensión y él, enreitera, hace más de treinta veces que se va al Ministerio de Hacienda y le dice el funcionario de que él está muerto para el Estado paraguayo y que por eso le suspende la pensión. Sin embargo, él, por la gracia de Dios, sigue vivo, respirando, pero sus fuerzas ya se ven menguadas para ir reclamando sus derechos. Y para colmo, recurrimos a la Dirección General del Registro Civil de las Personas, obtuvimos una constancia de que él no estaba sentado en ningún libro de registro de defunción, asimismo a la Comisaría Juridiccional obtuvimos la constancia de vida y residencia. Pero el Ministerio de Hacienda no pareciera ser que no le sirven esas documentaciones, ¿verdad? Y no recibe, no recibe y alarga la cuestión burocrática del Ministerio de Hacienda, es interminable. Y fundamentalmente lo que nosotros precisamos es que el Estado le restituya su pensión y todo lo retroactivo, porque no solamente está en juego su alimentación también, como verá, ya tiene 80 años y necesita un tratamiento médico constante, ¿verdad? Mientras aguardan una respuesta de nuestras autoridades, apelan a la solidaridad de todos los televidentes. Pueden contactarles al 0985-263149. 26 grados la temperatura, avanzamos en este día viernes, donde tenemos mucha información para vos y también consejos con nuestros amigos de Bristol. Escucha muy bien, se sabe de ella, la familia clama por alguna respuesta, alguna novedad que hasta ahora no llega. A más de siete meses de la desaparición de la niña Juliette Ledromaguette, de siete años, en la ciudad de Emboscada, su abuelo materno sigue pidiendo saber lo que pasó con la pequeña. El mismo pide a toda la ciudadanía colaborar para encontrar a Yuyu, o por lo menos saber qué pasó con ella. El tiempo ya es demasiado y todos ya estamos estresados y tenemos una incógnita, la ciudadanía tiene una incógnita de la pregunta, ¿dónde está Juliette? Y yo principalmente como padre, abuelo, estoy muy dañado ya a esta altura y ojalá, ojalá alguien que está viendo y de repente sabe alguna novedad de mi nieta pueda aportar algo a la comisaría o que me llame a mí. Y va a ser de suma importancia para calmar este sed de encontrar a mi nieta. ¿Hipocrisma hay que siempre en ese momento? Hipocrisma y es muy grave lo ocurrido, esto no solemos tener estos problemas en Paraguay y Andeo, porque hay gente buena, sana, de buena costumbre. Japea probablemente es la primera vez la Oyehulana de Paraguay. Y se tocó lo más apreciado lo que es la familia, lo más apreciado nuestros hijos, nuestros nietos, familiares, inocente criatura que no tiene quien le defienda. Nosotros tenemos que defenderla y eso es lo que estamos haciendo y queremos hacer y queremos encontrarla si es posible que está con vida, gracias a Dios le traemos. Y si está en otra forma también queremos encontrarla, queremos saber qué fue lo que pasó. Ha pasado ya mucho tiempo desde la desaparición de la pequeña Yuyú. Aún así, el señor Rufino Zapata dice confiar en los investigadores, que todavía tienen piezas pendientes para poder saber lo que verdaderamente pasó con su nieta. Estamos en comunicación siempre con ellos y yo confío plenamente por el grupo de fiscales a esta hora de la recta final de que van a llegar al objetivo. Estarían faltando algunas piecitas y estarán completando. ¿Hay esperanza grande todavía? Yo por lo menos tengo una gran esperanza de por lo menos saber qué fue lo que pasó. Es lo que queremos saber. Para don Rufino, el único que puede saber lo que pasó con la niña es el señor Reiner Overuber, pareja de la madre de la niña desaparecida, quienes poco o nada han aportado a la investigación del caso. Mi hija es una buena persona, una íbita y persona y tabla, no hay cotee y la plata ya es agua, pero está manipulado, le lavaron el cerebro, se metió o le conoció a este señor, no sé si puede llamarle señor, cambió ella. Le separó de la familia, que es un gran error que ella hizo también, de separarse de la familia. Ella no puede separarte de amigos de tu familia, es la única persona quien te va a arrastrar, te va a llevar y te va a proteger. Es una víctima más, ella. Ella es una víctima de todo lo largo. Las personas que tengan alguna información en torno a la desaparición de la niña Juliet, por más mínima que sea, pueden comunicarse con la comisaría más cercana o al sistema 911 de la Policía Nacional. Atención a esta información sumamente importante porque ya se probó en la Cámara de Senadores una penalización a personas, en este caso económicas, las penalizaciones a aquellas personas que revendan tarjetas del billetaje electrónico a precios superiores a los establecidos por ley. Las multas irían de 10 a 30 jornales mínimos y la institución a cargo de la aplicación de las mismas sería la Secretaría del Defensa al Consumidor. Bueno, y hablamos de esta acción que se ha realizado por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas, donde justamente lograron la incautación de una importante cantidad de droga. Esto en coordinación con el fiscal, el abogado Meiji Udagagua, derivó la realización de tres allanamientos simultáneos en zonas foscosas de establecimientos rurales ubicados en la localidad de Maracaná, departamento de Canindeyú. Mediante las incursiones se incautaron más de 41 toneladas de marihuana lista, que representa un lucro 60 a las estructuras de narcotráfico de aproximadamente 1.200.000 dólares americanos. El intendente de Asunción, Óscar Denecho Rodríguez, el ex jefe comunal Mario Ferreiro y otros 11 concejales, ya tienen fecha de audiencia de imposición de medidas por y en el caso del sonado caso de la empresa EMPO. La dirigencia será el próximo 2 de diciembre, de acuerdo a lo decidido por la jueza Hilda Benítez. Los procesados estarían implicados en el supuesto apañamiento de la producción de documentos tributarios falsificados por parte de la firma. Gracias. 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 Pogoy Urú con respecto a las últimas detenciones que se dieron durante las últimas horas y que fueron realizadas por los mismos en su jurisdicción. Y tienen que ver con los famosos ladrones de motocicletas hechos que por cierto últimamente está en auge en el área de Asunción y central muchísima gente denunciando el robo de sus motocicletas que para la gente trabajadora resulta ser un elemento fundamental para ir a su lugar de trabajo. Están también los famosos repartidores o delivery que necesitan de este elemento y son perjudicados por estos tipos de personas que fueron detenidos aquí por los efectivos policiales de la comisaría décima de Asunción. Y estamos aquí haciendo un repaso Alexis Sol de del informe policial estaba viendo que entre estas dos personas detenidas de sexo masculino hay uno que tiene frondosos antecedentes para que tengan también una idea de las cuentas pendientes que tienen con la justicia. Y ahora comisario se lo saca de circulación al menos de manera temporal. ¿Cómo te va comisario? Sí, muy buenos días a ustedes y a la amable audiencia. Así mismo es, hemos aprendido a la madrugada a todo muchacho justo cuando Infraganti llegó la patrullera cuando le estaban, estaba por robar a un muchacho su motocicleta y se llegó rápidamente, se identificó y uno de ellos tiene frondosos antecedentes. Este es el matricio del morocho, es conocido, famoso, Ito, Ito, el, 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 aliaje Ito, el rastero, el famoso, tiene cuatro antecedentes, de hecho, de robo, robo agravado. ¿Cuánta especialidad en su mundo delictivo, comisario, de llevarse motocicletas? Y ese es más bien en los últimos tiempos, esa es, en eso se está dedicando. El otro muchacho no tiene antecedentes, pero lo está acompañando, ¿verdad? ¿Cómo pico? Sí, eso es lo que nosotros presumimos, ya está ambos a cargo del Ministerio Público, a cargo del fiscal de Fernando Lamora. ¿Cuál es la motocicleta, comisario? ¿Está acá en base? Ya se puso ya a disposición del fiscal de turno, así como también las evidencias ya, como en el informe ya, están esperando para que sean llamados ambos, para que sean derivados. Comisario, he visto las fotografías también que nos facilitaste, algunas otras herramientas, eso es lo que ellos estaban utilizando para poder forzar la moto y llevarse. Sí, así mismo es, y en eso también el dueño llegó y también justamente estaban teniendo una discusión con ellos, en eso llegó la patrullera, el informante, y se le aprendió a ambos, fue derivado en esta comisaría. Bueno, entonces en este caso podemos hablar de un hecho de hurto frustrado, comisario. Exactamente, exactamente, y nosotros le llamamos infraganti porque en ese momento llegó la patrullera, justo el muchacho, el dueño de la moto llegó ahí y yo estaba manteniendo una discusión con ellos. Bueno, aquí están entonces estas dos personas que por cierto en instantes van a ser llevadas hasta el Ministerio Público o solo a la ley, si vamos a repasar sus identidades. Diego Armando Melgarejo Duarte, ¿cuál de ellos es Diego, comisario? Diego, el... ¿De la Meralina? Sí, el de la Meralina. De 26 años, este al menos no tiene antecedentes, pero estaba en compañía de Maximiliano Rivero González, de 25 años, este sí tiene varios antecedentes, ¿eh? Escuchen un poco, tiene antecedentes por hurto, año 2014, misma causa, año 2015, hurto agravado en grado de tentativa 2017, hurto agravado del año 2020. Bueno, y este nuevo hecho que se le atribuye que tiene que ver con el intento de hurto de una motocicleta porque la policía llegó a tiempo. Ahí de paso también repasamos con ustedes la fotografía del tipo de armas que ellos llevan consigo, este puñal y así como también este cuchillo de cocina que probablemente es lo que suelen utilizar para forzar la motocicleta. ¿Están diciendo algo? No sé si es que quieren decir algo con respecto a lo que se les atribuye ante irse a la fiscalía. ¿Ustedes quieren hablar con nosotros o no? Todo lo que están diciendo digo es falso. ¿Todo eso? Sí, todito lo. Porque uno lo, el tipo que supuestamente no, 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 no excusa a nosotros de que robarle sus motocos, el mismo lo nos alzó en su moto, el mismo lo nos dijo que no vayamos con él. Y el puñal que ahí supuestamente no te tiene, le dicen que es nuestro, era él lo también. ¿Y con qué intención le dio entonces supuestamente la motocicleta de...? No, tío, más que ver, nosotros estábamos juntos, nosotros estamos juntos, encima de la moto con él, él le estaba manejando la moto, nosotros estábamos detrás de él, encima de la moto. ¿Y por qué le denuncian entonces a ustedes al final? Porque no sé, qué puta quiere decir quién es, encima de todo, todos oficiales nos estaban paseando, su patrullera, no sé, todas las madrugadas, todas las... ¿Por qué estaban siendo armados entonces a mí? Armados, jamás estábamos armados nosotros. ¿Ese puñal no es a ustedes? No, es a nosotros, ese que estaba en la mochila del tipo que supuestamente no denunció, con la ayuda del oficial del operacional. Bueno, ahí está la versión, entonces está dos personas detenidas, ya lo van a decir esto ante el Ministerio Público, lo cierto es que aquí según los efectivos policiales de la comisaría décima, ellos fueron sorprendidos manipulando una motocicleta para llevarse a Lexisol. Bueno, ahí está, los rotos de los sujetos también detenidos. Es tan nauja el tema del robo de motocicletas, porque no se revenden como tal, sino en parte por lo general, Yui. Y el famoso le carnean, pues, y después ofrecen esas páginas... Bueno, no iba a mencionar nombres, pero ya saben ustedes, en Facebook, ¿verdad? Vendo llantas nuevita a un precio bajísimo, baratito, ¿verdad? Esa es la oferta que hacen después de haber carneado a estos tipos de motocicletas, porque no les conviene tener enteras. Y ocultan el chasis y demás cosas, en zonas buscosas, ya sabemos normalmente cómo es el modo de proceder de estos tipos de personas que se dedican a este ilícito. Algunas partes, inclusive, las que ya no sirven, las arrojan al río, por ejemplo, en la zona de Villa Elisa, hay un depósito y depósito, si no, vas a encontrar partes de motocicletas, las que no sirven, por ejemplo. Las que no sirven. El marco, por ejemplo. Se ingenian. Judith, gracias por este reporte. A ustedes, hasta luego. Bueno, mañana de viernes, donde por supuesto seguimos con más información y también muchos consejos para ustedes. Es una semana especial. La sede de Teletón presenta un avance, una pincelada de lo que va a ser ya rápidamente la máxima maratón televisiva de nuestro país. Pueda contarnos un poquito de lo que hicieron en estos meses. Es así como dice Robert, a mí me toca hablar en nombre de un equipo que no paró, que trabajamos para la familia y seguimos trabajando permanentemente. Y muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad. Innovamos en nuestro modelo de atención y a la distancia logramos brindar más de mil atenciones semanales con diferentes estrategias, videollamadas, teleintervención, videos y mucho más. De ese mismo modo entregamos más de dos mil kits de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad para aquellas familias que pasaron grandes necesidades durante este tiempo. Y hoy, como ven, bajo el protocolo del Ministerio de Salud, estamos volviendo gradualmente a algunos servicios de manera presencial y esperamos pronto volver completamente. Gracias, Anto. La incertidumbre efectivamente nos tocó a todos, a Teletón también. Queremos contarles de que nosotros estamos preocupados. Vamos a salir a hacer el mejor evento televisivo posible, sintiendo toda la situación que estamos atravesando como sociedad. También estamos preocupados porque el 70% de los ingresos y de los aportes del evento Teletón provienen de la ciudadanía. Si queremos seguir cerca de las familias, nosotros vamos a apostar todo, como decía Menzi, este 4 y 5 de diciembre. Invitamos efectivamente a las familias que puedan decir, a toda la ciudadanía que puedan decir, estoy con voz para las familias de Teletón. Los eventos de recaudación que realizamos anualmente de la Fundación, la Comilona, una de ellas, el programa Televisivo, solventan un año exacto de atenciones integrales para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Teniendo en cuenta eso, tenemos que comunicar con mucha responsabilidad a la ciudadanía que Teletón llega a este evento de diciembre utilizando todos los recursos que tenía disponibles. Vuelvo a repetir, todos los recursos fueron administrados con la transparencia que nos caracteriza y que nos llevó a reconstruir esta gran herramienta de la sociedad paraguaya que se llama Teletón. Muchos estuvimos conversando en este tiempo sobre la meta, si es que, cómo comunicábamos este tema tan sensible de la meta. Y teniendo en cuenta el componente de transparencia y poder plantear a toda la ciudadanía con total claridad, queremos comunicar que el desafío que tenemos para sostener mínimamente los servicios para miles de familias de todo el país, es alcanzar lo mismo que el año pasado, es decir, la suma de 15 millones 540 mil, 15 mil millones 540 mil, no, 15 mil 540 mil millones 135, 118 guaraníes. Como bien mencionó Menchi, sabemos que la situación de todos es difícil, así que les pedimos que nos acompañen el próximo 4 y 5 como puedan. Los que puedan, los que puedan, los que puedan, los que puedan, los que puedan dar el doble del esfuerzo que estuvieron haciendo durante todos los años, pero esta vez si se puede dar el doble, bienvenido será ese aporte. Que se puedan sumar, que se puedan sumar, los que nos puedan aportar a la transmisión, de la manera que puedan, compartiendo que se hace el evento, con sus mensajes de aliento a través de las redes, créanos de que todo eso para nosotros nos hace muchísimo sentido. Va a ser, por supuesto, también una edición distinta, adecuada al momento que estamos viviendo en cuanto a lo que va a ser el evento televisivo y recaudación. No va a ser este año un evento de 28 horas corridas, va a ser un evento que vamos a ir conociendo y comunicando de a poco, con algunas pausas, teniendo en cuenta ciertos tiempos de exposición también, cierto tiempo de aire. Este, repito, no va a ser la edición que estamos acostumbrados de 28 y un poquito más en estos últimos años. Sí, teniendo en cuenta la seguridad de cada uno de los que va a participar en la transmisión televisiva y en todo lo que significa el despliegue, también en esta oportunidad se van a tomar medidas estrictas en cuanto a lo sanitario, en cuanto al control, a la asistencia de las personas. También se ha desarrollado todo un modelo de cómo interactuar entre nosotros, probablemente la distancia va a marcar el principal punto. Y en esto es muy importante mencionar a la gente también que hace iniciativas ciudadanas de manera permanente, que lo alentamos a que lo puedan hacer con todas las medidas de seguridad. Lo primordial hoy es la seguridad y la salud de las personas y a partir de ese punto de inicio poder seguir desarrollando las actividades a favor de la fundación. Vamos a ir conociendo las historias de vida como cada año, con otras medidas mucho más estrictas también. Vamos a tener que acompañar a las familias desde su casa, vamos a tener la oportunidad de poder estar con ellos desde sus casas en este año, teniendo siempre como la seguridad de las familias, de los niños, niñas con discapacidad. Por supuesto, teniendo como principal atención todos los cuidados necesarios para poder estar cerca y acompañarlos. Ayer me decía un amigo que este es el momento de estar lejos pero presentes. Es una oportunidad de a lo mejor no estar tan cerca como estamos acostumbrados y como nos gustaría de confundirnos en ese abrazo de cada año, pero sí vamos a estar presentes cada uno desde el lugar. Así que la invitación para que nos puedan acompañar este 4 y 5 en un programa que va a estar destinado a la familia, en un programa que va a estar destinado en la compañía de ustedes también, por supuesto, con cosas muy interesantes. Y de entrada ya les podemos adelantar que nuestro avance, nuestro inicio de este año de apertura va a ser y agradecemos especialmente también a Juan Carlos Maneglia y también a Tana Shembury que nos van a acompañar en esta oportunidad. Y estamos preparando algo que va a estar muy lindo, pese a que va a estar Chiche también, por supuesto, en el material. Hola Toto, hola Men, hola Robert, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy ilusionados de que llegue la fecha oficial de este nuevo inicio de una nueva Teletón. Y por supuesto que la gente, gracias a ustedes, los medios de comunicación, puedan ya estar al tanto de los medios que se van a estar utilizando para que puedan realizar las donaciones. Quiero decirles que hay canales tradicionales que ya llevamos hace varios años y que son de elección de toda la gente que siempre apoya a Teletón, pero con nuevos métodos que también vamos a estar llevando en este año 2020. Tenemos, por ejemplo, las sucursales de Farmacenter que siempre están disponibles para poder hacer las donaciones. Tenemos las sucursales de Bristol en este año 2020 para poder también sumar la donación. Tenemos las tiendas de Tigo, van a estar habilitadas todas las ventanillas de Itaú Express durante el tiempo de la transmisión. Y también, por supuesto, para la gente que va a estar acompañándonos desde el extranjero a través de la página de Teletón.org. En esa página van a poder hacer una transacción con toda la seguridad porque tenemos el respaldo de los amigos incluso de Bancar para poder hacer las donaciones a través de esta página web. También vamos a estar teniendo donaciones por SMS y atención a esto porque en esta edición 2020 de la Teletón vamos a tener a las compañías Tigo y Claro. Contigo y con Claro la gente va a poder hacer sus donaciones hasta incluso con el sistema de código QR. Directamente sacando una fotografía del código QR ya les va a estar habilitando para poder hacer rápidamente las donaciones sin ningún tipo de inconvenientes. Y otro dato muy importante, yo creo, para que el mensaje pueda llegar es que cada uno de nosotros y desde sus medios, cada uno de los comunicadores puedan llevar adelante. El mejor mensaje que podemos llevar es el de boca en boca para lo que se viene el 4 y 5 de diciembre con una nueva edición de Teletón. Gracias, Chiche. Por último, este año le dijimos a las familias usuarias de Teletón estoy con vos y a toda la ciudadanía también sentimos que dijimos estoy con vos, sobre todo en ese momento de hacer la comilona y de poder entregar más de 50 mil platos a las ollas solidarias. En esa línea, entonces, les invitamos a todos a permanecer unidos juntos hasta que llegue lo mejor. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a todos por hacerse presente hoy. Estamos abiertos también si hay alguna pregunta o algo que podamos aclarar. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. No van a ser 28 horas, pero ¿cómo va a ser la transmisión? ¿Cómo sería la transmisión? Sí, la transmisión, ¿cómo va a ser? Dice que no va a ser 28 horas continuas, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo la gente puede seguir Teletón? Lo primero vamos a tener todos los canales, como siempre, abiertos. Es un evento televisivo. Lo que cambia son las 28 horas ininterrumpidas. Nosotros el 4 de diciembre arrancamos a las 21 horas y vamos hasta la 1 de la madrugada. Ahí se produjo un corte, después arrancamos de nuevo a la mañana, a las 6 de la mañana, muy temprano, arrancamos de nuevo. Vamos hasta las 13 horas. Ahí hacemos de nuevo un corte a la siesta y volvemos a las 16 horas para ir hasta la medianoche. Ese es el cambio que tenemos en cuanto a las horas de transmisión. Pero nos cambia la modalidad de hacer un evento televisivo. Ahora, en modo COVID, ahora podemos decidir. Todo en modo COVID, por supuesto, tomando todas las precauciones. De hecho, en el set va a haber en un determinado momento la presencia de pocos conductores, no como anteriormente, que éramos un grupo numeroso, digamos, en el escenario. Entonces, y todos obviamente con tapabocas también, que va a ser lo más importante, porque, claro, uno no va a poder evitar en algún momento acercarse a una persona. Entonces, con el tapabocas, con eso nos aseguramos que si hubiera algún caso positivo en ese lugar, bueno, no va a pasar absolutamente nada o vamos a minimizar el riesgo. Y también, algo que ya decía Toto, Chiche, y que creo que es importante resaltar, que para no poner en peligro, por supuesto, a nuestras familias y a nuestros niños y niñas, somos nosotros los conductores que habitualmente les acercamos las historias, las que vamos a ir hasta las casas de estos usuarios de Teletón. A mí en particular me toca ir a Ciudad del Este, ahí yo voy a tener dos historias, donde voy a estar compartiendo con las familias, obviamente, también con todas las precauciones habidas y por haber. De hecho, aquí se está planificando todo hasta el punto que se pensaron en trajes especiales, pero después también se vio que aparecer con esos trajes tipo astronauta a la casa de una de estas familias podía generar algún tipo de susto o de miedo. Entonces, miren, les puedo asegurar que se están previendo absolutamente todos los detalles para que las familias se sientan totalmente seguras y que también nosotros podamos, de todas maneras, y a pesar de esas barreras que van a existir, generar esa emoción que es tan importante para que el gran público se conecte y pueda hacer su donación. Vamos a tener también menos historias este año porque tenemos menos horas de transmisión, pero les puedo asegurar que todas las historias que vamos a compartir son historias de vida muy fuertes, de una enorme solidaridad, de unos gestos maravillosos que, como siempre, van a encender los corazones de todos para entender lo que significa esta gran obra, entender sobre todo que no podemos parar, no nos podemos permitir parar, porque no hacer la recaudación de todos los años significa que la Fundación no tiene recursos para seguir atendiendo a las familias. Por eso es que es tan importante entender que, a pesar de todo, tenemos que estar todos unidos, todos juntos para poder llegar a esta meta. Son más de 15 mil millones para que la Fundación y sus CRITs sigan funcionando, sigan operando y las familias sigan recibiendo la mejor rehabilitación posible. El mecanismo de trabajo, también aquellos que han participado muy de cerca con las transmisiones ininterrumpidas, saben y conocen que, independientemente de lo que se ve en la transmisión, en las cámaras, hay un mar de gente trabajando. También esto de horarios interrumpidos o espacios entre horarios de transmisión nos va a permitir poder adoptar un modo de trabajo también para los camarógrafos, sonidistas, parte de producción, equipo técnico, el equipo de alimentación, vestuario. Bueno, hay una cantidad de personas que trabaja, un ejército de personas que trabaja ese día, la gente del banco también, la gente que hace transmisiones de radio, de televisión, el día del evento, independientemente de lo que se esté mostrando al aire, un montón de gente que trabaja. Entonces, esto va a permitir también el trabajo por turnos, por cuadrillas, de poder mantener un orden de circulación también dentro del local. Y eso significa que todo lo que se ve al aire y todo lo que no se ve al aire va a estar resguardado también con medidas sanitarias. Lejos pero presentes. Esa es una frase que es un servicio también. Lejos pero presentes. Lejos pero presentes, tal cual. Como hemos estado manejando nuestras emociones en estos largos de paso, tenemos que generar la cercanía, a pesar de que por ahí no puede estar esto que le gusta tanto a Menchi, que es tocarle a la gente la espalda. Porque yo creo que además ese tacto, ese contacto siempre es importante, porque lo que le hace a la familia, que hay toda una sociedad que está pendiente de ellas y que está detrás de la posibilidad de que sus niños y niñas sean rehabilitados. Pero bueno, tendremos que hacerlo con mucho cuidado, obviamente, tomando todas las precauciones. Probablemente mucho más intenso el trabajo para los que tenemos que llevar adelante, esto que es el contar las historias, porque van a faltar esos elementos que habitualmente nos acompañan y que complementan ese momento tan íntimo que se da con las familias. Pero nosotros nos comprometemos a seguir haciéndolo a pesar de las dificultades que vamos a encontrar este año. Pero un agarro de esto tan importante, lejos pero presente, fue también la manera en que nosotros estuvimos junto a la familia. No pudimos, este centro hasta este mes estaba cerrado, nosotros no podíamos habilitar, pero eso no quiere decir que la Fundación Teletón estuvo ausente de la familia, es todo lo contrario, estuvimos muy presentes, Anto justamente explicaba eso, con una nueva modalidad distancia, acompañando, lo que bien decíamos también, más de 1.100 familias por semana. Entonces me hizo mucho sentido esto. Estuvimos lejos pero muy presentes, acompañando allí, codo a codo efectivamente a toda nuestra familia. Ahora, aprovechando que estamos para Noticias Paraguay, va a ser distinto, no va a ser una transición continua, pero están de alguna manera monitoreando toda esa jornada, que va a ser 4 y 5 de diciembre. Exactamente, en esta oportunidad va a ser una transmisión que va a estar a disposición de toda la gente en todos los canales. Agradecemos una vez más a todos los medios por sumarse cada año, pero sí con un horario diferenciado, con turnos de trabajo también. Mencionaba hace un rato las medidas de seguridad que vamos a tener para la puesta al aire, también para el trabajo de producción, el trabajo técnico y toda la gente que trabaja con nosotros ese día. Lo habitual va a ser arrancar en la noche del 4, a las 21 horas, como estamos acostumbrados a encontrarnos cada año, ir hasta la 1 de la mañana del día sábado. Ahí vamos a hacer un pequeño corte hasta las 6 de la mañana de ese sábado, donde comienza toda la programación de día, que va a ir muy enfocada a la familia también, a la compañía y al contacto. Una nueva pausa cerca del mediodía para volver a reencontrarnos a las 16 horas. Ya vamos a volver a reencontrarnos hasta el final de la transmisión, que esperemos sea lo más cercano a la medianoche, no pasarnos un poquito tanto, ¿verdad? Así que vamos a estar de seguro también hasta el último minuto y la última hora de ese sábado. Así que va a ser un trabajo en esta ocasión distinto, diferente. No vamos a estar todos juntos como estamos acostumbrados en el mismo momento. Vamos a tener también turnos y vamos a acompañarnos a esa distancia prudencial de hoy. El desafío de cumplir la meta es de igual modo como lo fue el año pasado. Así es, va a ser... La meta, como siempre, parece inalcanzable. En una sola oportunidad no pudimos llegar a la meta. De todas maneras, creemos que este es un año que, a pesar de las dificultades, la gente va a estar presente. Lo hemos sentido en la comilona. La comilona creo que fue un buen termómetro para medir que, a pesar de las circunstancias tan adversas que estábamos viviendo, la gente se comprometió con Teletón y hizo sus aportes y, bueno, y se llegó a la meta que se había previsto tener en la comilona. Entonces, ese es el entusiasmo que traemos después de esa experiencia y porque sabemos que, finalmente, las familias de Teletón o el 85% de las familias de Teletón son de una situación muy vulnerable. Entonces, si nosotros estamos mal, si el país y la ciudadanía en general está sintiendo los golpes de esta pandemia, imagínense qué ha pasado con esta familia. Entonces, este es el momento en que, más que nunca, tenemos que decirle a la familia de Teletón estoy con vos y no dejarlas en ningún momento sin ese amparo que es tan importante que han encontrado, no solamente en los CRIPS, sino en toda la sociedad paraguaya. Entonces, sabemos que es un tiempo difícil, pero hay proyecciones para un 2021 bastante auspicioso, por lo menos así lo dicen los que entienden. Así que, mirando un poquito ese futuro más esperanzador, mejor Paraguay para el 2021, podríamos empezar ese 2021 consiguiendo llegar a la meta en los próximos 4 y 5 de diciembre. La meta de más de 15 mil millones para este año. Ya escuchaban ustedes que este va a ser un Teletón diferente. Ahí vamos a escuchar a Menti. La meta de 15 mil 40 millones 135 mil 118 guaraníes. Esa es la meta de este año, que es lo mismo que logramos alcanzar el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos de vuelta. Y bueno, nos encontramos el 4 y 5 de diciembre. Muy amables. Conferencia de prensa destacando los trabajos que se van a realizar este año en Teletón. El 4 y 5 de diciembre, ya lo mencionaba, va a ser un año distinto modo COVID. No van a ser 48 horas de transmisión. Van a haber cortes. Sin embargo, hay una necesidad de poder llevar adelante este Teletón para poder sostener los gastos que demandan aquellas familias que asisten diariamente aquí a sus tratamientos. Gracias. La asistencia a la familia, la responsabilidad social desde Teletón y evidentemente que a pesar de esta situación, finalmente va a ser todo lo posible para poder llegar a más personas. Y hoy nuevamente, depende y de alguna manera vuelven a apostar por la ayuda de toda la ciudadanía. Se entiende el contexto. Pero bueno, esperemos que la solidaridad sea mucho más grande. Bueno, mañana de mucha información con todos ustedes. Tiene las novedades. Mariano, ¿qué fue lo que ocurrió? Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Alexis, les saluda a ustedes y a los televidentes. Y ojo, porque aparentemente estamos hablando de que el agresor es el mismo que meses atrás protagonizó también un incidente con agentes de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo. Estamos aquí en compañía de Richard Ortiz, el jefe de la Policía Municipal de Tránsito de esta ciudad. Y a modo de contextualizar, compañeros, quiero compartir con ustedes y con los televidentes mucha atención. Este video con el sonido ambiente para que puedan dimensionar todo lo que estaba pasando. Reitero, esto aquí en el pleno centro de San Lorenzo. Un nuevo hecho de agresión contra agentes de la PMT. Mira, ¿qué se puede pelear? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si estas imágenes fueran poco, voy a compartir ahora con ustedes las imágenes de circuito cerrado. Miren las imágenes de circuito cerrado que muestran desde otro ángulo, de manera mucho más completa, la agresión a este agente de la Policía Municipal de Tránsito. Nos decían aquí, prácticamente le jugó a matar. Ahí ven las imágenes del momento en que baja el conductor, quien aparentemente ya viene con una discusión con un agente de la PEM, está ahí en el costado, baja y va directamente a los golpes, golpes que incluso van hacia la cabeza de este inspector que cae al suelo, ya posteriormente es ayudado por sus camaradas que se encontraban allí justamente dirigiendo el tránsito. Una situación realmente lamentable, brutal agresión. Prácticamente, insisto, le jugó a matar a este agente de la PEMT y el dato no menor sería el mismo conductor que ya protagonizó un episodio similar meses atrás. Las imágenes, aparentemente, por eso viene estirando la rabia. Estamos con Richard Ortiz, jefe de la PEMT. Inspector, esta situación, si nos cuentan un poco, ¿cuándo se daba, dónde y los detalles del hecho? Bueno, este camión circulaba por la avenida Julio Miranda Cueto, donde está reglamentado no circular, camión expresado a partir de 5.000 kilómetros en adelante, está prohibido circular por esa zona. Por lo tanto, debe retomar la calle General Genes para nuevamente empalmar con 14 de mayo o si va con dirección a Luque, entonces para poder retomar Saturio Río o de lo contrario Mariscal Estigarrilla, que ya es la altura de la ciclovía detrás de la facultad, al costado de la facultad. Esto ocurrió en la intersección de Doctor Francia y Julio Miranda Cueto, donde fue sorprendido por este personal que estuvo circulando, que el camión estuvo circulando por Julio Miranda Cueto. Entonces, el personal se le acerca y le explica que dicha circulación está prohibida, que está señalizado en la intersección. ¿Es que ese personal está ahí al costado hablando? Sí, sí, así mismo. Le explica que no debe circular por Julio Miranda Cueto. En eso ya el conductor le dice que el personal de la Policía Municipal de Tránsito no debe estar apostado en esa intersección. Por lo tanto, nosotros hacemos este trabajo en coordinación con la Patrulla Caminera, debido a que la falta de personal de la Patrulla Caminera nos obliga a nosotros como institución municipal a resguardar la integridad física de los peatones transcedentes y el ordenamiento del tránsito en el lugar. Es por eso que nuestro personal está en estas intersecciones, donde prácticamente no hay jurisdicción nuestra, pero tenemos la obligación como institución, la responsabilidad social de proteger la integridad física de los que circulan por la ciudad de San Lorenzo. Y bueno, el hecho ocurrido, según manifestación del personal, él le reclamó, o sea, le dijo al conductor que estaba prohibido circular por Julio Miranda Cueto con ese tipo de camiones. Por lo tanto, el conductor ya reaccionó de manera prepotente, como se ve en el video, ¿verdad? E inclusive él jugó a arrollar al personal en esa intersección, girando sobre la calle de Doctor Francia y llegando, ¿verdad? Ser auxiliado por este personal policía, que agradecemos que haya acudido a nuestra urgencia, ¿verdad? Entonces llegaron a la intersección de Ruta Mariscal Estigarrivia y Doctor Francia, donde ocurrió, ¿verdad? Lo que se ve en el circuito cerrado del lugar, ¿verdad? ¿Bajó con todo? Bajó con todo, bajó. Y como se ve la agresión, fue golpe de puño, patada, el personal cayó al piso y nuevamente le aplicó unas cuantas patadas por la cabeza. Tenemos el diagnóstico médico del personal, está él con reposo médico y nosotros de la parte institucional, la parte de asesoría jurídica, va a tomar carta en el asunto. Él tiene una amonestación ya de nuestro municipio, del juzgado de Falta, donde está en proceso, ¿verdad?, sus antecedentes, ¿verdad?, del hecho ocurrido anteriormente. En mes de mayo aproximadamente tuvimos un hecho similar con este personal. Es gravísimo que le haya pateado en la cabeza. Sí, grave, grave. El hecho en sí lo es grave, Mariano. ¿Ves cómo bajó con esa prepotencia y con esa agresión física? ¿Por qué no bajó y reclamó sus derechos como corresponde, verdad? Mariano. Porque el personal está ahí para orientar, para tratar no solamente para estar sancionando ni como vulgarmente dicen ellos, coimeando, ¿verdad? Nosotros estamos realizando un trabajo de agilización de tránsito, por lo tanto no podemos estar viendo alguna infracción en fragancia, ¿verdad?, y no proceder, ¿verdad?, aunque sea de amonestar. Sí. Dos cuestiones que me llaman la atención. Primero, esta persona desciende del lado del acompañante, era acompañante conductor y otra cosa. Después los agentes abordan un vehículo y lo siguen. Es muy fácil identificarlo porque en las imágenes uno puede notar el rostro, teniendo en cuenta el antecedente que ya mencionaban. ¿Hasta dónde lo siguieron? ¿Por número de placa a quién responde el vehículo? ¿Ya hay una denuncia ante la comisaría de San Lorenzo? Bueno, nosotros, la parte de asesoría jurídica está haciendo el sumario correspondiente, ¿verdad?, vamos a notificarle ya, debido a la misma persona, vamos a notificarle que es el propietario de estos camiones. Hechos anteriores, el personaje se llama José Carlos Mesa Álvarez. La misma persona que tenemos en archivo, ¿verdad?, en nuestro libro de alta, es la misma persona que agredió anteriormente a otro inspector de tránsito. Bueno, a ver, ahí las imágenes que le hemos facilitado, que de hecho son imágenes de archivo, Alexis Sol, de la fotografía de José Carlos Mesa, involucrado ya en un episodio anterior. Lo van a ver ahí, es un joven, aparentemente de buen estado físico, porque en la fotografía se ve, de hecho, era la contextura física. Buen estado físico de la cabeza. Y este circuito, este video, este video que están compartiendo ahora es del episodio en mayo. Mayo. Esto fue en mayo sobre la ruta mariscal Estigarrilla, donde le destrozó el aparato celular a los agentes de la PMT, y también con varios golpes y prepotencia de por medio durante una fase comprometedora de la pandemia, ¿verdad? Este es el antecedente. Esto se daba en mayo. Y luego van a ver ustedes ahí, vamos a preparar el cuadrito correspondiente de lo que pasaba en mayo del 2020 y lo que pasaba el martes por la tardecita con esta misma persona. Inspector Richard Ortiz, incluso tu personal te dijo que el conductor este se bajó lo desafiándole ya, porque ya tenía luego un hecho anterior. Sí, así mismo. Eso ya manifestó en la comisaría. La comisaría manifestó que supuestamente ya le había echado a este personal por este mismo hecho, que no le correspondía, no era de su competencia, ¿verdad? El lugar donde estaba destinado. Pero no solo ese hecho, ¿verdad? Nosotros como institución tenemos una responsabilidad social con la ciudadanía, ¿verdad? De tratar de darle esa seguridad que tiene al circular. Entonces, la prepotencia de este muchacho, yo creo que con la reincidencia vamos a tener que tomar más mano dura, ¿verdad? Bueno, Mariana, lo que nos sorprende es que esta persona ya con antecedentes, reincidente, no sabemos a qué sanción se expuso en aquella ocasión, qué fue lo que ocurrió, pero aparentemente sigue ocasionando estragos en el tránsito de San Lorenzo. Está la lesión y la intención de querer atropellar, o sea, la exposición al tránsito de San Lorenzo también. Totalmente. Mariano, vamos a estar siguiendo este caso y ver cuándo hay novedades ya con tu señal. Dale, dale. Bueno, novedades desde el Alto Paraná. Rápidamente, juez López, y la actualización de un caso de un hombre que intentó huir de la policía. Es así, ¿qué tal? Saludos, compañeros, un abrazo a los televidentes. Este hecho ocurría ya en la zona de la entrada a la ITPUB nacional. En ese lugar se encontraban agentes policiales realizando un control. Este ocupante del automóvil que ustedes están observando en imágenes, tratando de huir, hirió a uno de los agentes. Posteriormente fue perseguido por varios kilómetros y vino a impactar contra esta columna, contra el poste del tendido eléctrico y recibió varias lesiones. Vamos a hablar con el encargado de este procedimiento. Vamos a escuchar lo que es. Sí, sí, buen día. Buen día para ustedes, para su evidencia. Personal policial, a mi cargo, nos encontramos realizando control preventivo de personas y de vehículos ahí pasando la entrada de Petropar. Y en un momento dado, el personal policial que estaba conmigo le realiza la señal de pare a este conductor y el mismo, digo yo que en forma agrede, le hace un pequeño desvío y le enviste directamente al personal policial. Escucha consecuencias, este sale lanzado al otro carriol y cada movimiento sufriendo algunas lesiones que no estoy pudiendo todavía saber porque el mismo está siendo derivado ahora al hospital. Y a raíz de esto, procedimos a la persecución de este vehículo. El mismo huyó por varios kilómetros siendo perseguido por varias patrulleras acá en la zona de Andalias Personales, el INSE también. Y durante la persecución de este vehículo pasó luz roja, ocasionó algunos daños, exponiéndola a 10 terceros. Entonces, en un momento dado, este vehículo, cuando iba a sobrepasar a un camión de gran porte, agarra el otro carril y un vehículo que venía en sentido contrario para evitar impactarlo, sale del otro carril y este pierde ahí su... el conductor pierde el vehículo, el control del vehículo y enviste en este lugar por esta columna. Y a consecuencia, este conductor sufrió lesiones. Procedimos también a auxiliarlo y derivarlo hasta el hospital de trauma en donde está siendo asistido en este momento. ¿El mismo pudo ser identificado? Sí, sí, ya tenemos su identidad personal también que pudo realizar una pequeña grabación en donde él manifiesta que tuvo un problema familiar, parece que tuvo inconveniente con su señora esposa y a raíz de eso, él estaba dirigiéndose hacia esta zona para tomar otra decisión más drástica. Según él mismo, venía como para suicidarse hacia... no sabemos dónde ni en qué forma, pero es lo que él había manifestado y que ya no le interesaba nada prácticamente, así que por esa razón ocasionó ese accidente. ¿La identidad del oficial herido? Sí, sí, el suboficial primero, Cipriano Garay, personal que está siendo asistido ahora por personal médico también. ¿El ocupante del vehículo cuál es el nombre? ¿Ocupante del vehículo? Estanislado Villalba. ¿Cuántos años de este conductor? Creo que 30 años. Muchas gracias. La versión también de los agentes intervinientes sobre este hecho. Ustedes pueden observar en qué condiciones quedó el vehículo y también estamos sobre la ruta 7, el supercarretera, una zona sumamente movimentada. Por sobre todas las cosas, estamos hablando de un accidente con suerte otra vez, porque íbamos a poder hablar de series de accidentes, porque aquí la circulación es bastante fluida, complicada, por lo tanto también hay mucha circulación. Es así que hoy podemos hablar de que un accidente con suerte otra vez, compañeros. Gracias, Joel. Reiteramos, bueno, había una intención en realidad de esta persona de autoeliminarse, es lo que ahora dan a conocer y por eso se daba a propósito, adrede el accidente. un accidente con muchas noticias que tienen que ver con violencia. Blanca López y otro caso de agresión. Blanca, ¿cómo estás? Bueno, Alexis, ¿qué harías, por ejemplo, si le prestas tu micrófono a Sol y ella espera un año para devolverte? No creo que lo tomes bien. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Sí, reclamo constantemente. Que atobio, que atobio, pero de la mejor manera posible, o sea, no con la intención o buscar de manera agresiva que se me devuelva algo, ¿sí? Bueno, parece que esta historia no, la que voy a contar ahora no terminó así tan amablemente como terminarían ustedes como buenos compañeros. Dos amigos, dos conocidos de la zona de Isla Abogado aparentemente se prestaron sus herramientas de trabajo. Estamos hablando de una máquina soldadora. ¿Cómo terminó? Este señor que vemos en el piso totalmente golpeado fue a buscar su soldadora que había prestado hace un año y como respuesta que recibió fue atropellado por otros familiares del que había prestado y lo golpearon, lo maniataron. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Qué le parece si vemos primero el video antes de desarrollar la información? ¡Suscríbete al canal! 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 una accionar así, sin embargo existen los mecanismos legales como para poder reclamar ciertos objetos que nos son son prestados. ¿Este video ya se le acercó al Ministerio Público? No, efectivamente ahora estamos recibiendo ese video efectivamente hoy se recibió ese video, vamos a tratar de bajar y conseguir Bueno, este video lo grabaron los vecinos, ya se darán cuenta aparentemente desde una altura grabaron y esto es lo que muestra la acción de estas personas que desde donde se le mire 5 contra 1 una persona de 69 años y 5 personas jóvenes golpeando a un hombre, es impresionante esa parte compañeros donde le lían parece un cinturón en el cuello como queriéndolo ahorcar creo que esto pasa más allá de un amedrentamiento, ¿cómo? Estable, estable me decía hace rato, nos decía hace rato Sí, él está en su casa Está en su casa, él se encuentra en su domicilio Pero tiene mucho golpe Y tiene mucho golpe, según manifestaciones tiene mucho golpe, nosotros lo que vimos en el momento era que tenía un poco de los labios rotos a lo mejor por hacer una decoración Ahora, ver qué va a pasar de estos sujetos, reiteramos la identificación de todos ellos, prácticamente ya cuenta la policía, ellos también hicieron una especie de denuncia también contra el señor, bueno ya ahora queda en manos de la justicia, ahora reiteramos justificar la violencia en este contexto nadie puede decir que que un hurto, que un robo, una sustracción como lo quieran llamar es algo que está bien, ¿verdad? Pero posteriormente ir a agredir entre cinco personas a una persona de 70 años para decirle devolverme las cosas tampoco está bien, o sea estas imágenes son muy fuertes, Alexis Blanca, muchísimas gracias No, es terrible, bueno y queda a cargo queda a cargo la fiscalía porque acá existe una suerte de alevosía, ¿por qué? Lo siguieron se pusieron en el camino descendieron una persona indefensa le pegaron le maniataron por varios minutos y fueron aparentemente los vecinos los que de alguna manera ayudaron a que don Antonio se separara de él entonces existe un cierto dolo en esta reacción más allá de lo que podría ser una rencilla entre amigos más allá de lo que puede ser un problema de índole privado acá ya vemos una tentativa de hasta homicidio porque el liarle eso en el cuello ¿para qué estaban haciendo? para amedrentarlo ya era bastante compañeros Gracias Blanca Gracias, gracias Hasta luego Bueno, de esta información en Luque nos trasladamos hasta otro punto esta vez en Asunción Nata Cáceres y lo que vemos ahí en la previa es una inundación Nata Así es Alexis el saludo para Sol también para todos los televidentes estamos aquí en el barrio San Cayetano que sería 38 proyectadas y roja silva fíjense cómo se encuentra la calle totalmente inundada y no es por ninguna lluvia es una obra inconclusa que quedó así hace aproximadamente ocho meses los pobladores aquí de esta zona se encuentran en esta situación vamos a hablar con algunas de las señoras de las vecinas a ver qué nos dicen bueno doña antes que nada muy buenos días venía acá por favor para hacer noveno bueno contanos cuál es la situación bueno a pego esta buena ni el tema de ella entiende paiteja no hay esa gente no vetea a pego una municipalidad una uruca la persona que no entendía la obra de barrio son 60 años más con la barrio justamente una ingeniera arquitecto heredera ojicua esa oñe pudo yo o esa esa escuela a nipe yo o tipo que o puta tal la esa señora oré coro y cua o tu día esa se con dos años de la escuela pero oñe mo pu a la calle oñe ya po canaleta por ahí que to la o sur oñe unipe ojo a río paraguay pere entiende va entonces ahora oñe po ya bombarán burun 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 oñe po tab tab la canaleta o sea que el problema es que con a ve oñe burga muy tres dos cuadras ojane donde ve ahí o ya y o termina no pete pozo ya o le o por ejemplo o tipo de cara y ho a la y la y la la pozo a la mitad entonces ya ron bote entonces acuera guano jendú primero la la gente del barrio porque ahora no la escuela venda hay arquitecta de ingeniero pero igual el problema ya acá un igual la ni de problema en barrio pe vaya entonces acuera la barrio o ya pues acuera antes de esa técnicamente entonces que trabajó por o sea que después solución o solucionado yo no sé que para la vila o que o yo pita para ver la millón de millones de plata o llega hasta tirado ap amado para el pueblo porque ahora llegó un cuarto galleta la colaboración para esto entonces acuera jugar la gente del porque acuera no no se hendú la gente para el presupuesto tantos millones ejecutados o para beber o para el año pasado y reclamar pues no y pues no 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 hay solución no siempre cada partido de gobierno voy yupia o ya puede y remiendo 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 no hay solución ya puedo remendar o remendar a tiempo de Colorado a tiempo de liberal Entonces, cuando me interesa, me imagino que es plata que yo tengo. Porque yo tengo la plata, porque yo tengo la plata, porque yo tengo la plata, porque yo tengo la plata. Ya Florencia lo ve, con 60 años en el barrio. Bueno, ahí estamos viendo entonces a Alexis y Sol. Se quiso arreglar acá, ¿verdad? Se hizo un hormigón para mejorar, porque antes de esta calle era todo escombros también. Pero se quedó a la mitad. De ahí donde viene el motocarro, hasta ahí hicieron. Por lo tanto, hay ese desnivel y es ahí donde se acumula el agua. Señor, ustedes ya hicieron los reclamos una hora prácticamente inconclusa. Sí, claro. Es inconclusa legalmente el reclamo. Estamos ya de hace cinco meses atrás, videos de todo. Ya enviamos por todos lados, municipalidades, concejales de todo. Y vienen y nos dicen que se va a solucionar, pero en vano nos mienten todos. La hora inconclusa, nos estamos así con niños acá, con el dengue. Hay gente de la municipalidad a mirar, vieron cómo estaba, pero no se hace todavía. Sí, vinieron a ver y a prometer que se iba a solucionar, pero hasta ahí, pero nunca se solucionó el problema. La verdad es que tienen que venir, nos dijeron que la municipalidad es que tiene que venir a solucionar este problema. Creo que trajimos una empresa tercializada y ellos le dieron un presupuesto y ese era el trabajo que tenían que hacer y ya no pueden hacer más nada. ¿Inició el periodo del intendente anterior o el de ahora? El anterior, sí, el anterior creo que era. Sí, Mario Ferreiro, ahí vino y después, no sé si en el hecho iba a continuar con esto, pero quedó así. No sé si él está al tanto tampoco, creo que sí se le, o no sé, me dijeron que ya se le comunicó y que todavía no nos da una respuesta, una solución aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos entonces, hola Alexis, el reclamo de los vecinos y esto es tremendo porque prácticamente una cuadra entera se encuentra bajo agua y los vecinos tienen que andar por la vereda, algunos tienen que cruzar inclusive por esta agua totalmente contaminada. Y aparte también veían los motociclistas que van pasando, se termina mojando, sabemos que estamos entrando en la etapa del mosquito transmisor del dengue y es un problema que urge ser solucionado porque estamos hablando de una obra totalmente inconclusa aquí sobre 38 proyectadas y roja silva a metros nada más de la parada de la línea 6. Bueno, una respuesta, esto es lo que piden los vecinos, imagínense, y encima que estamos en plena situación preocupante de dengue, Nata, las circunstancias, la insalubridad y muchos otros factores son peligrosos para cualquier barrio, hoy lo toca al Bañado Sur, así que estamos pendientes del...